¿Cómo estará el día? Saludamos también a la gente linda de Potosí, 16 la máxima, 0 grados la mínima, 1 sol radiante. Continuamos con nuestro recorrido y nos vamos hasta nuestra capital, hasta Sucre, 23 grados la máxima, 6 la mínima, 1 sol radiante. ¿Y qué ocurre al sur? En La Chura, Tarija, 26 la máxima, 9 la mínima, 1 sol radiante. Mejora la temperatura en gran parte del país, vaya planificando sus actividades en la sede de gobierno para el fin de semana. Sábado, 1 sol radiante, 17 la máxima, 1 grado bajo, 0 la mínima. El día domingo, similares condiciones, 18 grados la máxima, 0 grados la mínima. Y el día lunes, el cielo completamente despejado, 20 grados la máxima, 0 grados la mínima. Amigos, continuamos con más. ¿Cómo estará el día?